hola saludos os voy a explicar cómo se utiliza el editor de imagen es algo muy sencillo y vais a ver cómo en un momentito consigo crear un gráfico con su texto con un marco con fondo y con varias imágenes y creo una composición sencilla y efectiva que bueno que no cuesta nada hacerla y no hace falta tener gran conocimiento sólo hay que fijarse un poco a ir probando las posibilidades que ofrecer la herramienta es bueno vamos a empezar voy a ir abriendo un fondo se suele empezar por un fondo este a la carretera muy bien pues vamos a empezar por meter algún efecto hay estos pero que son y bueno quizás demasiado bestias no ni exagerados pero luego están los normales que son llamadas otra cosa este mes bien le ha aplicado un filtro al fondo ahora voy a aplicar un borde sencillo cuadrado hay mil como de película de cine cuadrados redondeados pero yo le voy a aplicar este como puedes ver por ejemplo estos todos pero no ya se ha quedado así y bien ahora ya tenemos el fondo con un filtro y le hemos puesto un marco negro en este caso y ahora viene lo divertido que es lo de añadirle una imagen entonces vamos aquí en ajustes y una opción que dice añadir imagen esta y aquí te abre esta cosa y aquí hay el rollo que dice bronze pues aquí le das y aquí buscamos entonces aquí quiero buscar en los carácter femeninos que hay uno que me viene muy bien son estos son los masculinos mirad hay cosas pero yo busco una chiquita que está con una paleta ahí está con esta paleta voy a usar o esta o esta voy a usar esta brutal bueno esto se ve enorme porque son así pero no hay problema le haces así y esta es la cosa de aquí o de aquí le cambios de tamaño a la imagen y aquí la gira si quieres poner la única cabeza abajo inclusive pues venga ahora voy a poner a nuestra protagonista en el centro de la imagen de la carretera esta y aplicar bueno podría si le vuelvo a dar aquí ajustes desaparece todo esto que molesta por el medio que lo sepáis aparece desaparece muy bien ahora vamos al siguiente paso que es ponerle un texto vamos a utilizar uno así bastante simple y que se mire bien este por ejemplo y vamos a escribir algo aquí vamos a ver online pues lo mismo para que esto se haga más pequeñito le tiro de aquí y ahora de aquí ya lo muero Voy a poner encima la oscuridad, que es donde más destaca, pero hay esta luz aquí al fondo que me molesta un poco, vamos a probarlo entonces otro color, vamos hacia el amarillo, pues bueno queda bastante bien creo, y esto lo puedo hacer más grande para que se vea mejor, antes de que llegue la otra luz, que no se salga el marco, y hasta queda como un efecto, muy bien. Pues ahora ya tenemos el primer texto añadido, vamos a añadirle otro más modernito, un grunge de éste, a ver que hay por aquí, y con esta cosa de letra vamos a poner online, a ver cómo queda, muy bien, vamos a quitar en rojo, hay mucho rojo en el fondo, me lo suponía, en negro, también hay mucho negro, en azul claro, en este color destaca, hay que tener cuidado también ver que los colores, tener en cuenta que destaquen, que luego se vea, vamos vamos a ver de este tamaño, online, voy a poner dos cosas, online, listo, y ahora, instantaneo, ya sé que no es el mismo tipo de letra, pero aquí la tengo, me encojo, me lo traigo, lo giro así un poco para darle un poco de efecto, muy bien, vamos a ver que color le pondremos a esto, le pondremos el mismo, vamos a ver, pues sí, para no andar con tanta mezcla de color, y ni tipo de letra, a ver si éste lo puedo hacer, no, más grande para que fuera más del tamaño de la otra, pero ahora es un poco tarde, se podría solucionar, pero se trata de hacerlo rápido, ahí está, y me falta la última frase, también con grunge, gratis con mayúscula y tres de estos, y bueno, ahora vamos a ver, otro que haya por aquí, a ver este, no me convence mucho ni tampoco el otro que haya por aquí, a ver este, y otra en tiza, y más, ya ha resultado en otros, ya en otras, en otros diseños, el tiza este, con el color no las tengo todas, a ver, a ver, eses, el color está bien, eh, lo que no veo es el sitio, ahora, en laboratorio es o bueno esto es más por mi indecisión que por lo complicado que sea esto en realidad y ahora estoy que no me aclaró que puedo ponerle ni para dónde ponerlo así gigante gratis ahí lo está con él claro que para mí Allá vamos Hay que ser lo que quiera Pues bueno Y esta es otra herramienta Para ampliar y reducir Y bueno, está completo ya Salvamos Y le llamo Gratis 21 Salvar En esta carpeta Y listo Ahora lo cierro Y ya he acabado Y con esto ya veis Ya hemos conseguido crear un gráfico online Muy vistoso y muy llamativo Que bueno, podéis utilizar De muchas formas Y para muchas cosas Este es un gráfico Anterior que ya había creado antes Ya veis, ya veis el resultado Lo bien que se ve A ver, en pantalla completa Ajá Excelente Y este es el que acabamos de hacer ahora Me pasé Puse dos imágenes online Y aquí otra vez online Pero bueno Esto solo es de muestra Esta imagen No creo ni que la vaya a utilizar Pero esto es para que veáis Cómo se puede hacer Es decir, podéis poner las letras que queráis Como las queráis Del color que queráis El fondo que os dé la gana Escoger entre un montón de marcos Añadir figuras Yo solo he escogido una hora Pero podría haber creado un grupo de figuras También si hubiera querido Y haber puesto un fondo con una playa O lo que se me hubiera ocurrido Ahí ya entra la imaginación de cada uno Y bueno Y espero que con esto Hayáis ya comprendido Bueno, cómo funciona Y que vosotros Por vosotros mismos Pues os pongáis a experimentar Y vayáis descubriendo Y consiguiendo Mejores resultados Con la práctica Todo se consigue Entonces Me despido de vosotros Hasta luego ¡Gracias!